qué onda mi gente como están pero extender lo mejor yo soy pocho rector con siempre hay un videito más al canal traemos como siempre todas las novedades del free fire gente y no les había traído vídeo mente el día de no traje porque me desconecté total traje lo que sería la agenda semanal después ya no traje nada y eso que había salido acá algo de incubadora no o ya la quitaron en región sur ya la quitaron ahorita les muestro en región si nomás duraba un día este no les traje porque me desconecté internet cracks por para ver la película de spiderman no voy a apoyar está chingoncísima gente vayan a verla porque si es posible algo ahorita me fusilan me fusilan y ya pero pasemos a lo que sigue papu que hay un nuevo evento con las nuevas armas que ya les haya mostrado en el vídeo pasado antepasado este estas armas que tienen daño doble rango y te quitan la velocidad de recarga y vienen una ruleta mágica que está chida voy a tirar solamente las versiones baratas porque me gustaría más gastarme los diamantes en el otro evento que salió se pasó se pasó y de madad querida y ticket más puro del asco para por el asco pero también salió este evento de la tienda de caja de atraco me ha salido ese y eso ya había salido la caja de atraco como la ven 30 diamantitos por este nuevo emote hasta que sacan algo exclusivo en las cajitas de ya se habían tardado o sea no exclusivo sino nuevo porque siempre sacan algo que no este es como un emote de la casa de papel donde avientas el dinero y se ve chido para cuando le avientas el dinero a los demás así de que aquí está tu dinero en tu cara si se lo avientas mira ya así en tu cara perro vamos a ver que eso te tengo con los diamantes que tengo eso es muy caro y no tengo lo necesario así que vamos a echarnos unas cinco cajitas vamos a cómo nos va y está el asco la suerte señores ya sabrán ustedes si tiran no es aquí es que era esa cosa a ver no no quien sabe que era pero una caja que nunca he visto en mi vida nunca he visto en mi vida esa cajita este me dieron por los tickets son es 8 para ser exactos y si se van acá por este lado por aquí están aquí está exactamente necesitas 30 o te sale permanente o sea que es 30 y así vas a decirles toma en tu cara pero en tu cara hoy no hay ninguna novedad de acá relevante en región déjenme les muestro a cara de eso solamente el otro y ya te vamos a tirarle para acá ahí está estoy en asia hay otra cosa muy importante que se me está olvidando en asia señores en las regiones de asia salió este evento que están viendo allá en la esquinita arriba a la derecha que dice que en 22 horas y media va a pasar algo de nueva era de navidad será que había habido otros clubes de contenido que decían no me quejo porque dónde está la nieve pero dónde está la nieve ahora sí me pondré la nieve en el mapa cuando se termine este contador dímelo garena dímelo por favor si vas a poner una nieve en todo el mapa porque la nueva era o solamente va a ser un evento para conseguir cosas solamente va a ser un evento tú dímelo garena pues ya saben aquí miren ya están saliendo los próximos trajes que van a salir a ver parte porque aquí porque hay otra cosita era había visto ahí una cosita salió de nuevo la cajita está y no 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 solamente eso señora solamente eso hay el traje ese se me está olvidando si sabía que faltaba algo y este traje que más la casa ley futuramente acá también nuestra región en estas épocas navideñas porque ya estamos en estas una dos semanas de épocas navideñas y pues aquí va a empezar el evento señores de la nueva era en la nueva era si nos regresamos ayer estaba yo en este evento que les decía porque acá todavía me aparecen los tropas del inframundo y eso ya los tengo todos vamos ya tengo solamente tenía el rojo le volvería a tirar tengo suficientes piedras subjetivas para sacar otro cual estaré chido el azul o el morado está muy caro el tiro garena llanta me da cosa deja tú las criaturas no esperate tal vez tenga tengo muchas piedras evolutivas a no pero este es un evento aparte la incubadora me daría el del otro me darían de éstas en con los zafiros y todo eso no entonces lo vamos a dejar por el momento hasta que me esas más ofertas garena porque no me eres carísimo gente yo quiero darles buenas enseñanzas pero garena no más nos quiere ver gastar como lo ven desde ahí pero bueno gente solamente nos queda esperar el evento navideño estos próximos días a ver qué es lo que pasa si realmente va a nevar no más van a ver ver cosas para canquear cosas de navidad no sé a ver qué pasa soy su amigo poncho rex este mañana que estamos con los directos con todos los vídeos todas las novedades sorteando cosas y lo que sea ya saben que los quiero les deseo lo mejor y los veo hasta el siguiente vídeo los quiero gente bye bye